Mujer, siempre es tu camino a salvar En tus necesidades, mi vida, mi amor Mujer, siempre es tu camino a salvar En tus necesidades, mi vida, mi amor Mujer, siempre es tu camino a salvar En tus necesidades, mi vida, mi amor Mujer, siempre es tu camino a salvar Y tú, ¿quién sabe cuando me das? ¿Quién sabe cuando me das? Tú me persiste, me muere en mí En mí ¿Quién sabe cuando me das?